Ya, Juan Carlos. Sí, lo terminó, se fue, se quiere, Juan Carlos. Activamente me voy. Lo he conseguido. Me voy triste por la pérdida de Chile, ¿no es cierto? Me habría gustado irle con un triunfo. Han sido dos años y medio, hombre. ¿Dos años y medio? Sí, dos años y medio. Me parecieron como cinco. No. Ya. La verdad es que he gustado estar acá. Cada persona, no solamente los que estamos acá, tienen su propia historia. Cada uno, desde ese punto de vista, tiene una visión de mundo, tiene experiencias. Se ha ido curtiendo y, por tanto, a partir de eso, ha ido teniendo ciertas ideas. De hecho, nadie eligió nacer donde nació. Y desde ese punto de vista es perfectamente legítimo que haya diferentes posiciones. No solamente en un programa como este, estoy hablando de la sociedad en general. Y yo creo que la gracia de un programa como este es que, desde esas diferentes posiciones, se logra construir un diálogo, un diálogo que parte desde la escucha y desde una construcción colectiva que yo siento que es lo que quizás hoy día hace un poco falta en esta sociedad. Más diálogo, más escuchar, más validar al otro, más querer construir. Si hay algo que me atrae en un programa como este, y que me hizo venir domingo a domingo por dos años y medio, es precisamente eso, poder sentarme aquí con ustedes, con los invitados que teníamos, y desde las posiciones distintas que cada uno tiene, poder conversar, poder dialogar con respeto, pero poniendo las ideas. Y en ese sentido se los agradezco mucho. Yo tengo la suerte, la oportunidad de poder irme por un año. Los que estamos en labores académicas tenemos esa suerte. A pensar, a reflexionar, a compartir con mi familia. Y me siento un agradecido de haber estado acá. Me siento agradecido de la gente que durante dos años y medio me soportó, criticándome, apoyándome, y es parte de lo que ocurre aquí en televisión. A veces no está todo el tiempo para poder profundizar todo lo que uno quisiera, pero es parte de las reglas del juego. Y es parte de lo que lo hace también entretenido y ameno. Y agradecerles muy especialmente a ustedes, Fernando, Matías, Fernando Villegas, por haberme acogido. Yo soy el más nuevo en este panel. Por haber conversado conmigo. Por haberme permitido plantear puntos de vista, y sobre todo por haber podido aprender de ustedes en lo profesional muchísimo. Pero más aún en lo personal. Son tres grandes personas. Y me los llevo en el corazón. Está bien, pues está bien. ¿Dejas algún delfino, no? Te vas con el paso en tu poder, apresta... El tiempo dirá. Se va por un solo año. Un año, exacto. Yo, Camino Pérez, también agradecer a Juan Carlos. Fue una tremenda experiencia, sobre todo lo vimos desde el punto de vista del estar sentado aquí. No del acervo cultural, intelectual, que es indiscutido, sino que como creció aquí, aprendió los códigos y uno más al muy corto plazo. Así que una pérdida importante. Muchas gracias también, por lo menos en lo que a mí respecta. No sé si ustedes... Obvio, obvio, obvio. No pueden decir lo contrario. Yo mañana por Twitter les cuento qué dicen así, por adentro, ¿verdad? Cuánto adentro, los secretos camarín, no. Don Juan Carlos Aijos, que te vayan súper bien con toda tu familia. Y la próxima semana no sabemos quién va a estar sentado ahí. Y es la verdad. No sabemos quién va a estar sentado ahí. Al menos yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? Fernando dice que lo sabe. Yo creo que no tiene idea. No tiene idea. No tiene idea. ¿Tú sabes? Sí, pero no lo voy a decir. Ya, yo no tengo idea, de verdad. ¿Usted sabe qué te dice la verdad en esta mesa? Como sea que sea un gran año, compañero. Gran año. Muchísimas gracias. Pásalo muy, muy bien. Por todo, que te vayas muy bien. Le pasa rápido ese año, así que... Sí, señor. Sí, señor. Y a ustedes, que le vaya muy bien esta semana, que viene cargadita de noticias aparentemente, nos reencontramos el próximo domingo. Fernando, Fernando, ¿quién les habla? Y quién sabe quién, el que Fernando Pauquén sabe lo que quiere decir, va a estar sentado aparentemente en esta mesa. Buenas noches, buenas semanas. Buenas noches. Hasta siempre. Buenas noches, Chile. Buenas noches, Chile. Entre nuestras innovaciones puedes elegir una menor cantidad de emisiones contaminantes o una elegancia que encanta. También rendimiento y potencia incomparable. O tener el mejor de Europa, el más seguro del mundo. Quizás una perfecta movilidad en todo terreno. O una revolucionaria caja de cambios más suave y con menos gasto energético. Somos la marca número uno de Europa y nuestras innovaciones son para todos. Volkswagen, das Auto. He dirigido grandes equipos. Muchos cambios. Pero hay cosas que no cambio. Mi elección de cupro. Me podré cambiar de equipo, pero nunca de Cuprum. Elegí bien, elegí Cuprum. Cuprum, número uno en rentabilidad desde que existen las AFP. Número uno en servicio por once veces consecutivas. Si vas para Chile, te vuelvo que pases por la autopista concesionada. Verás mi casita de varias UFs que está en las faldas del cerro Manquehuay. Lo adornan mis autos, lo cruza un gran cerco. Y al frente hay un pobre que llora y que llora porque no le pago. Si vienes a Chile, te ruego viajero. No vayas al centro, que siempre huele a muerto. Sí. Y es que yo hacía mi vida igual que todo el mundo. Me levantaba, tomaba desayuno, iba al colegio. eso es un poco lo que marcaba lo que marcó mi vida, todo era ser just pero igual me gustaba un poco me gustaba esa cosa como de ser un poco único y era como de una onda distinta no sé, yo de avanzar avanzaba, yo creo que no sé si no está muy bien investigado hasta el tema de la futurofobia de repente un médico, se lo creo como decirlo futurofobia o sea, nunca fue un impedimento esto para que yo fuese exitoso, para nada si el tema no era el presente mi problema era el futuro pero de repente me di cuenta que la solución estaba justo tras mío llegó Autogasco Autogasco es gas vehicular el combustible que le hace bien a tu auto a ti y al mundo Autogasco 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 Cuando dicen, hacer una vaca, hay gente que piensa en... Pero como tú tienes intensidad extra y pensaste en otra cosa, esta promo es para ti. Conta tres tapas de Brahma y llévate gratis una Brahma Extra de litro retornable. Intensidad Extra, Brahma Extra. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!